Romper el paradigma de la pensión fue un desafío a mi edad. A ocho años de darle un giro a mi creencia, disfruto de una vida plena. Tengo aprendizaje digital, una vida social activa y solvencia económica. Como médico cirujano, ayudar es una de las características que me distingue. Hace tres años que me presentaron en el negocio, descubrí que podía seguir ayudando a más personas, pero generando ingresos. Hace cinco años, denuncié a mi empleo para ser mamá presente. Hoy, con mi hija preadolescente de 11 años, puedo estar en su desarrollo y educación gracias a mi negocio Natura. Soy mamá de una princesa de 18 años y de un bebé de 8 meses. Soy psicóloga, soy esposa y desde hace seis años puedo tener tiempo de calidad con mi familia gracias a mi negocio Natura. La trayectoria que nos hizo la mayor multinacional brasilera de cosméticos comenzó en 1969, cuando Luis Seabra inauguró una pequeña tienda en Sao Paulo. Nuestros productos ofrecen el bienestar bien en el área de cuidado personal y cosmética. Somos veganos sin prueba en animales, utilizando de manera sustentable lo que la selva amazónica nos ofrece. Hace siete años decidí inscribirme a Natura. ¿Por qué? Por la culpa de castaña. Ahora toda mi familia se adicta, sobre todo yo, a la línea de maquillaje y productos para el cabello. Como podrás notar, te invito. Hace cuatro años utilicé la línea Cronos completa, ya que el uso adecuado te va a ayudar bastante. Yo tenía manchitas en la piel y me ayudó a disminuirlas el clásico paño. El uso correcto de estos productos te dejará una piel mucho más hidratada. Aunque no te des cuenta, la gente siempre te ve cuando tu piel está sana o tiene manchitas. Las ganancias en venta del producto van desde el 26% hasta el 100%. Tenemos programa de beneficios por ventas, donde a medida que vendes más, ganas más. Además de generar puntos y poder intercambiarlos por diversas recompensas para toda la familia. ¡Hasta viajes! En la parte de generación de equipos, inicias ganando por persona $1,650 pesos. Además que en dos meses con un equipo de 10 personas, generas de ganancia cada 21 días $6,000 pesos, más lo que vas acumulando mientras creces tu equipo. ¡Esto es solo el inicio! ¡Ah! Claro que esto dependerá de tu enfoque, pasión y tiempo invertido. Roma no se hizo en un día. En tres meses ya estaba generando $7,000 pesos y en seis meses formé una red de 67 personas y con tres horas diarias bien enfocadas desde casa, logro todos mis proyectos y lo mejor de todo al lado de mis hijos. Soy maestra de primaria y desde hace seis años decidí emprender con Natura, combinando así mis dos grandes pasiones, que son enseñar y el amor por las ventas. Hoy tengo un ingreso de $17,000 pesos al ciclo. Esto me ha permitido lograr y conquistar mis más grandes sueños, que son tener casa propia y coche propia. 11 años de Natura y 8 años haciendo negocio ya me llevaron a que en la suma de bonos, premios y la ganancia de cada 21 días ya haya llegado a superar los $100,000 pesos y en un promedio de $60,000 a $80,000 pesos. Eso para mí, sin duda, es lograrlo en este negocio ya con el 100% de mi tiempo para servir a la gente por medio de mi liderazgo. La Red de Relaciones Sustentables es un modelo de negocio donde se crean lazos no solo de negocio, sino también lazos humanos. Tenemos eventos de capacitación y también bonos de premios en efectivo y viajes todo pagado. La base de nuestros logros ha sido, sin duda, el trabajo en equipo. Así es, amiga, porque nuestra motivación e impulso ha venido desde nuestra TN, con un enfoque y una proyección adecuada. Uno de los beneficios de hacer la Red de Relaciones Sustentables con Natura es ganar viajes y bonos en pareja, así como nosotros lo estamos haciendo. Hoy, después de cuatro años en el negocio, dimensiono y agradezco el acompañamiento que tuve por parte de mis líderes, ya que de ellas siempre recibí escucha activa, mucha motivación y, sobre todo, un gran ejemplo a seguir. A pesar de que yo no creía en mí misma, pensaba que no lo iba a poder lograr, ellas siempre vieron el potencial que tenía dentro. Muchas gracias. No hay nada que perder y mucho que ganar. Todos comenzamos sin saber mucho.